hola chicos de Castermetric 2 en un nuevo gameplay, estamos en un turnet con Lobo, Willy y Lobo estamos acá, bueno Willy está haciendo acá los principios de la casa, lo que es la base porque el cogió su tarea y empezó a investigar, ¿cierto Willy? si, si, si y en el anterior episodio al terminar Lobo encontró esta querida cosa que es una ballesta ahora soy Daryl de The Walking Dead, oh lol, gracias Lobo por este regalo tan maravilloso y bueno chicos, ahora lo que vamos a hacer pues es Willy que va a terminar la casa y Lobo y yo vamos a ir a la ciudad a conseguir comida o cosas de este estilo allá al fondo vemos cofres que los hice yo al final del episodio o antes les voy a enseñar como hacer cofres y por acá estamos haciendo lo que es la cosecha, ¿no? como ven ya esto ya se puede sacar del coso y como todo lo que dan en la ciudad está ya picho pues estamos sembrando lo nosotros, ¿no? ahora somos los agricultores yo necesito comida, yo necesito comida tú también marito esto se acaba de sembrar pues, no, no, no quiero darles bueno, entonces no termino la casa ya, también, 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 también pero, a ver, una para acá una por una, no vayan a ser garosos ay, yo la cogí a Lobo una acá, acá hay otra esa es mía, esa es mía ¿cuántos, cuántos? a ver, bueno, ya voy, ya voy acá hay otra pero no las sacamos todas y esa es la que sigue, la que sigue es mía y acá hay otra no, espero, yo como, yo qué pero haga crafting para que sí, 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 tú tranquilo entonces, bueno, chicos, vamos a sembrar esto vamos a ir a la ciudad y cuando estemos en la ciudad con Lobo pues, nos vemos bueno, chicos, ya llegamos al pueblo y como ven, nos están persiguiendo mazos de zombies ¿cierto, Lobo? sí, correcto si tengo balas de este porque no carga acá yo no tengo balas Lobo, se va a morir y esto luego ya solo queda uno katana, katana este son mis el truco el han vendido con ese escondido mi mamá, casi mi mamá ¿dónde está, weón? que otro ahí ojo, ojo, ojo por eso es que la radiación le va porque usted se deja pegar porque tengo esta mierda de utilizarla que mierda hay que no revuelver LOL me lo pido una mochila que no le quiero más oye, luego un bonjour clip voy, voy, voy al frente suyo de la store coge las cosas, comida, todo lo que vea entonces bueno chicos, vinimos a coger más comida porque como ven la comida en este pueblo es bastante escasa oiga, Wooden Ladder esto es, ¿cómo se llama? cereal LOL uy ¿qué? yo no entiendo si es vinico ¿está bien? shit a ver yo tengo 50, entonces me voy a comer marica que lejos es para ¿para qué? gasolina no la llevamos gasolina pero no, ¿para qué? acá hay para arreglar carro ¿lo necesitamos? no ¿tú tienes? pero igual lo coge jaja entonces eh bueno chicos como saben ya Willy está haciendo la casa y oh vitaminas LOL de una forma no no fue puta este zombie mierda este lo maté el zombie tengo la comida eso eso cogeron todo tengo varias varias inyecciones para vida tengo para la radiación lobo ¿necesita? sí soy otra voy a coger una chaya que yo no tengo usa que hay dos y de bombero más chévere más linda me va a faltar el de bomberito ¿en esta casa ya entró luego? no pues ya dentro yo moldipoteiro vea cinta que no necesita huele moldiposo moldipoteiro eso sirve moldipoteiro sí ¿por qué? ¿para qué? para hacer unas semillas ¿ah sí? sí ay yo no sabía ¿y si sale la patata podría? no, no sale podría ¿qué tal que sí? marico no, no hay que chimbearlo acá amigo zombies lobo le está haciendo de noche ya hacemos ¿cuándo? terminamos esto y nos vamos a la casa a la casa a esta casa sí tengo la comida, güey no, no, no yo tengo la comida, güey ¿sí? ahora sí otro mapa para alguien eso camine que ya no hay nada más hecho ya el rey hizo todo llevar y estoy acá con usted que es lo último que me toca ¿tiene espacio güey? eh sí que toca coger no, no quiero hacerlo no, no quiero hacerlo ¿qué? esa es esa es copeta pues es que igual nunca la utilizo si quieres la cojo solo quiero ponerme cerca como se ve ay no bueno chicos como esto está un poquito tedioso entonces nos vemos cuando sea de día porque varios varios suscriptores me han dicho por mensaje que se ve muy oscuro entonces nos vamos a ver cuando sea de día y ahorita nos vemos en 3, 2, 1 marica si eso que dice este marica está re bueno bueno chicos ya es de día y como les dije vamos a vamos a hacer el cofre para ello necesitamos talar un árbol que se tala o con una sierra o con un hacha fácilmente no con una sierra o hacha y bueno alterar un árbol o no a talar un árbol o nos va a dar ramas de estas o palos directamente entonces si nos dan ramas lo que vamos a hacer es click derecho y lo vamos a poner acá y nos da directamente a ver luego marica se calla entonces nos va a dar directamente los palos le vamos a dar a craft que es craftear ya tenemos 27 palos que los vamos a convertir y nos va a dar estas como apoyos de apoyos de de madera y vamos a convertir muchos de esos para ahorita para más tarde y cuando tengamos estas tablas las convertimos otra vez y nos va a dar como estas cruces y las vamos a convertir y convertir y convertir bueno y esto ya está esta es una parte y para la otra parte tenemos que tener estos troncos que son que si los crafteamos nos va a dar tablas normales tablas común y corriente y las vamos a craftear todas 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 bueno tampoco tantos porque telita no después de ¿qué? me deshidrate mierda oiga no parecen la remierda ¿dónde dormimos? ¿en bananas? eh peor en la base militar ah en la base militar yo ya bueno ¿dónde? ¿dónde está el mapa? espérese que se buvió el juego bueno chicos ya esperé regreso que me morí no sé cómo ese face bastante extraño pero bueno y ahorita regresamos en las granjas bueno chicos tras de video ese fail pues ya estamos acá y bueno se les voy a explicar todo por completo ¿no? eh bueno todo no porque ya no tengo ya no tengo los palos pero bueno es simple cuando nos dan los palos nos dan un tipo de tablas que son estas o sea ponemos en la en la crafting table palos pim pam ¿no? acá nos va a dar un resultado que lo vamos a craftear y nos va a dar este tipo de tablas ¿no? este tablas lo craftean y nos va a dar estas tablas como procesadas en forma de X y después vamos a seguir al segundo paso que es poner un tronco y nos va a dar cuatro tablas que las tenemos acá ¿no? con estas tablas las vamos a transformar otra vez y nos va a dar como un tipo de tronco de rombo y bueno la vamos a transformar todas las que puedan después de ese rombo la vamos a a transformar otra vez en la mesa de crafteo y nos va a montar este tronco transformado que tiene una X en el centro que no sé como se llama pero bueno después de esto vamos a coger estas X que ven acá o bueno primero vamos a coger estos troncos y estas X que las vamos a craftear y nos va a aparecer como resultado este wooden crate que es como un crofe ya tenemos dos para craftear y bueno pueden hacer lo que quieran en el otro episodio les voy a traer como craftear el cofre grande que obviamente es mejor y vean como ya acá tenemos dos cofres pues los vamos a ir colocando aquí y acá no se puede colocar bueno entonces bueno muchachos ya saben como hacer estos cofres y bueno cuando ya hagamos algo porque estamos acá con la casita que se las voy a enseñar a ver si es que puedo salir estamos construyendo la casa al lado de las granjas acá están mis cosas cuando me morí lol y bueno acá está Willy con la casa que está bastante pro acá se puede abrir y cerrar la puerta que hostia Willy te la curraste en serio good job man good job pero bueno cuando estemos en algo cuando estemos haciendo algo pues grabaré entonces un corte y ya nos vemos bueno chicos ya acá fuimos allá está el aeropuerto y estamos yendo a una isla que en el mapa hay unas cuatro o tres islas que ya visitamos una pero no había nada entonces no la grabé pues porque estaba muy aurreo y estaba de noche y pues no se ve estamos allá está Willy y lobo y esperemos que haya algo épico repito acá está espérenme espérenme Willy acá está el helicóptero ay chaval chaval acá un helicóptero dice Willy que empezó a jugar todo el desde que comenzamos a jugar ojo que hay zombies en el suelo me hacía falta cazar socio hágale hágale un logro creo que gane oh creo que acá está no si acá no está es en la otra isla aquí es un barco este es un barco Willy huevo estrella pero está real si está raspero si está socio hay que buscar cómo hacer de doble las balas ve acá hay balas de escopeta ahí están esto no esto no nada esto me sirve un zombie oigan oigan necesito comida que es eso que comida anti proteína moldi pero es moldi huey moldi oiga esto está re lol vea está re chévere cuidado espalda 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 no tengo espacio aquí hay una lámpara coja la coja la güey para que una lámpara esto ya es lámpara aquí viene sleeping bag Willy te lo regalo yo yo lo cojo yo lo cojo yo lo cojo uy chas ¿dónde? lo cogí ay no 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 dénmelo chúpenmelo no dénmelo ah no 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 bolaños no me quite todo tome Willy tome 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 zanahoria no ya no quiero jugar ¿se va a morir de hambre entonces? sí bueno ¿dónde está la zanahoria? no allá no no entero de esta meta ¿dónde está? acá abajo en el container rojo ah listo vea atrás yo vea ¿cuánto tienes de hambre? 59 ahí te di dos que lobo entre esos containers no era nada yo ya vi ¿no? en el rojo no hay nada interesante no de los que están en el agua en el azul no se pueden coger ¿o sí? pues nada de eso no no eso está hundido la cogeron está en el hondo Willy está en el fondo del mar ¿qué? uy acá hay un carnet sí 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 estás y solo hay esto en esta isla ay casi una mina de tan perra esta es la isla más grande para que no haya casi nada ¿verdad? 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 ¿ya nos vamos? no espere espere que solo recorrimos un 20% de la isla acá hay más y al parecer no hay nada lol me cago en me cago en todas chaval me cago en la leche muchachos hay una silla hay lobos ciervos tengo mi ballesta uy ciervos ¿dónde? yo caso yo caso yo quiero casar el uno lol se acerca hagan silencio yo lo mato jugamos ajedrez ¿dónde? ¿dónde están? ¿dónde están? yo quiero jugar ahí está ahí está el ciervo lo mato yo lo mato yo lo mato lo mate polverina hay un conejillo hay un conejillo de india uff mate el ciervo ¿y sabe que dejo? nada mierda creo que toca toca pegarle no sé creo que toca pegarle es con el macheto o algo uff me cago en esa mierda uy no yo mate un ciervito pobrecito en paz descansa acá hay otro ah no es una rama dol ahí casi estoy pesando un cerdo pero maldito uff ahí fue hay otro venado ah se me escapó güey se murió ya ¿ya lo mato? yo mate un cerdo ¿un cerdo? si acá acá está vealo es rífero mate un venado ¿para qué sirve el animal pet? el animal pet no sé me imagino que es para algún crafteo o algo pero la cojo es que no tengo espacio ¿era para cobija? oigan ustedes ¿dónde están? si no sé si se parece una madre oiga si animal pet eeeh carne de venado chico a la carne la carne y queda queda el venadito ahí muerto pobrecito todo muerto pobrecito el venadito bueno ahora monos de acá bueno pero espere despido el video encontrémonos para despedir el barco yo estoy yo estoy al otro lado del barco pero bueno vayan a la mitad ¿ustedes están en el barco? no yo estoy al otro lado al otro lado ¿dónde? ah yo ahí veo a Willy está detrás mío allá adelante mío atrás suyo ay esto este juego es bastante adictivo ay dios si adictivo escurrito cuántas fichas me quedan veintidós ah bueno rinde yo veo a Willy ya no lo veo lo estoy yendo acá está ¿quién es este? Willy atrás eso despedimos el video acá foquitos acá los tres entonces bueno chicos like for it si les ha gustado este este nuevo episodio que es el episodio número tres si no estoy mal ahí con la bengala del lobo que se ve bastante linda entonces bueno espero le den a manito arriba lo compartan con sus amigos y se suscriben si no lo están si no se suscriben les meto pollazos en la cara como a lobo le pasó mentiras hasta luego amigos adiós adiós adiós